Hablale como Messi. ¿Vos sabés hablar como Messi? Sí. Por favor, por favor. Acá hay una, acá hay una. Acá hay una, acá hay una. Uh, mirá la carita. Mándale un audio como Messi. Como Messi. ¡Me habla copa, Messi! Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Te quería mandar un saludo muy grande. Estoy con Julián acá haciendo un stream desde Miami. Te quería decir que estoy muy contento por traer la tercera acá a casa. Ser campeón en el mundo, para mí lo más importante. Así que te quiero mucho. Besos muy grandes.